Mientras algunos sectores del distrito de Casa Grande tienen dos reservorios, el Asentamiento Humano 17 de marzo no tiene reservorio ni pozo tubular, pese a tener su expediente técnico. Ese reservorio, que es lo que pasa de que ya se ha hecho el expediente técnico, está más o menos un millón seiscientos mil, algo así creo, el monto para la obra, lo cual en un que se hizo acá del presupuesto participativo, venimos nosotros porque nos dijeron que de acá iba a salir para que se hagan las obras el año que viene, pero que es lo que pasa de que el presupuesto los han recortado, ya no al 25% sino al 10%, entonces de 80 juntas vecinales solamente 20 nomás han salido altos, pero el monto bajo. Los vecinos, muy animados, han asumido los gastos de las instalaciones domiciliarias y en coordinación con su junta vecinal, están gestionando presupuesto del Estado para financiar la obra. Aquí sí que ya se ha hecho la atendida del desagüe y la atendida de los tubos para domicilio, pero falta el pozo tubular y el reservorio para el suministro, para adentro, para que consuma la gente. Actualmente, buscan subsanar observaciones del expediente técnico del pozo tubular y reservorio para que se apruebe la ejecución de la obra porque no ven la hora de tener agua en sus casas. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo para poder hacer esta obra, estamos viendo que se dé la viabilidad al expediente técnico y buscar el financiamiento en Lima. Claro, entonces ahorita en esas andazas estamos porque ya la primera vez se ha mandado la OPI y la OPI la ha vuelto a rechazar por un... ha habido observación. Esta vez la han vuelto a regresar de nuevo, ¿por qué? Porque hay otra observación, porque habían mandado un informe para que hagan de dos... de las dos liquidaciones de las dos obras anteriores que les había hecho. Pero sin embargo han hecho la liquidación de una obra de la primera y no lo han hecho de la liquidación de la segunda. Entonces hay un sobrante creo de 7 mil, algo así, que no cubre eso ahí. Entonces eso es lo que tienen que sanear ellos para que eso se pueda viabilizar ya y para poder buscar el financiamiento para el agua ya dentro del 17 de marzo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita nosotros. Consiguiendo la viabilidad de su obra, el Asentamiento Humano 17 de marzo se prepararía para otros trabajos de modernización, tales como pistas y veredas. Entonces ya consiguiendo eso, estamos ya encaminando ya con el alcalde provincial, ya se tiene el expediente técnico para que es pistas y veredas, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto tiempo se podría atender esta obra del pozo tubular? Mira, en el paso que estamos, hasta que yo lo veo verde que salga este año, ¿no? Y yo lo que quiero de que salga, ¿por qué? Para poder hacer el trabajo que se está haciendo, de lo que se va a hacer pistas y veredas, porque no podemos comenzar ese trabajo porque no se sabe cómo están las conexiones, cómo están, si están fallando o no, ¿no? Entonces todo eso es lo que estamos nosotros tratando de ver para poder encaminar todo lo que se está haciendo. ¿Cuántos pobladores son en todo el asentamiento? Mira, son un monto de 740, pero con esto se está incrementando más por la sencilla razón de que desde la franja de la 10 de febrero, que es de la que da la 20 al chivo, al palo seco, hasta el fondo de lo que es María Reis y todo, hasta la primera etapa, toda esa franja está pasando a la 17 de marzo. Pero ellos tienen problemas por la sencilla razón de que no les van a dar su titulación porque tienen que retroceder, tienen que adecuarse a lo que manda, lo que dice COFOPRI, ¿no? Claro, pues, entonces prácticamente ya no estamos hablando de un monto de 720, 40 ya, sino un monto de 800 por lo menos ahí. Más de 700 familias tienen la esperanza de tener agua en sus casas en el 2017, por lo que ellos mismos realizan sus gestiones para conseguir la obra ansiada.